Fue mi media mitad Fue mi media mitad Un sabor conocido Que me dio mucho más De quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad Y yo solo su amigo Me cuesta pensar Que esté todo perdido Me cansó de esperar el sol Sobre su ventana Pues me duele su adiós Pues me duele su adiós Como cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Solo lluvia cae Sobre mi ventana Y pensaba su adiós Que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Fue mi media mitad Y yo un ciego perdido Que veía en su amor Mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Pues me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me duele su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y pensaba su adiós Que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma Me siento perdido Es por su castigo Ella fue mi media mitad No he podido encontrar Quien me dé mucho más Que quitar su vestido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Es por su castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma Me siento perdido Es por su castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar Que se haya ido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Es por su castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana Yo siento Tan solo lloro y me digo No puedo encontrarle a mi alma Me siento perdido Es por su castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal Desde que se fue Me falta su amor Me siento un bendigo Me siento perdido Es por su castigo Es por su castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar a mi amor El corazón Y ya la he perdido Música 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 Música